hola cocinillas bienvenidos al penúltimo vídeo de este año 2019 aquí en youtube por supuesto una receta navideña dulce y encima riquísima mirad unas galletas de jengibre que son tan típicas de esta fecha alguna de ellas las he decorado para enseñaros y espero que os gusten ya sabéis que al final del vídeo tenéis los ingredientes así que empezamos para hacer las galletas vamos a usar fécula o almidón de maíz una mezcla de especias que ya sabéis que os dejo al final del vídeo y abajo en la cajita de información todos los ingredientes harina de avena harina de almendras un poquito de sirope de arce azúcar de coco leche o bebida vegetal y por supuesto vamos a usar estos dos moldes navideños para hacer nuestras galletas de jengibre para empezar a hacer las galletas vamos a poner el azúcar de coco el sirope y el aceite de coco y lo vamos a mezclar hasta que se desintegre por completo los gránulos de azúcar como veis yo estoy usando el robot de cocina de my cook touch de taurus la black edition pero podéis hacerlo de forma manual o con cualquier otro robot de cocina como veis la he puesto a velocidad 3 durante 3 minutos para que se vaya integrando bien la azúcar con el aceite de coco y cuando quede un minuto le voy a añadir la leche y vamos a seguir batiendo ese minuto más mira después de tres minutos ese es el resultado que ha quedado el azúcar el aceite de coco y el sirope y ahora le vamos a añadir todos los ingredientes secos de la receta vamos a añadirle todas las especias ya sabéis que abajo en la cajita de descripción y al final del vídeo tenéis puestas todas las que son le vamos a añadir la mezcla de harinas harina de almendra harina de avena yo se la he puesto sin gluten vale para que podáis comer a todos los que sois celíacos esta receta también es vegana porque le he puesto leche vegetal y no lleva ningún otro ingrediente de procedencia animal vamos a volver a ponerlo en el robot de cocina y lo vamos a programar durante tres minutos más a velocidad 6 hasta que quede completamente integrada nuestra masa de galletas mirad es importante que abráis el robot de cocina y que con ayuda de la espátula bajéis la harina que se queda por las paredes para que se termine de integrar bien voy a darle nada otros segundos para terminar de hacerla más os voy a enseñar cómo queda la textura final de la masa de las galletas de jengibre con la my cook touch queda una textura genial y ahora la voy a pasar a un papel film para que se enfríe al menos una hora en el frigorífico lo que voy a hacer es he puesto la masa de las galletas encima de un papel de horno le voy a colocar otro encima y voy a estirar la masa antes de dejarla esa hora enfriando así luego me resulta mucho más sencillo cortar las galletas pero podéis guardarla hecha una bola y una vez fría extenderla con cuidado como más os guste lo importante a la hora de estirar la masa de las galletas es que intentemos que toda la masa tenga en la misma anchura por todas las partes para que luego las galletas al hornear las queden iguales y no se queme ninguna como veis ya tenemos toda la masa estirada y ahora la voy a guardar así tal cual en el frigorífico una hora he sacado la masa del frigo le he quitado la parte de arriba que la voy a aprovechar para ponerla de base en el molde y ahora voy a coger estos moldes con forma de navidad este estrella y este de árbol y voy a empezar a aprovechar la masa para intentar sacar las máximas galletas posibles como veis al sacar la masa del frío la tenéis que dejar varios minutos para que entre en temperatura ambiente y luego sea mucho más fácil poder hacer las galletas veis prácticamente salen solas mira qué bonitas han quedado me voy a llevar la bandeja al horno que lo tengo precalentado a 170 grados unos 10-12 minutos para que se queden doradas y no se quemen y estén completamente cocidas voy a preparar una grasa para decorar las galletas aquí tengo azúcar glass y esto de aquí son tres cucharadas de zumo de limón lo voy a mezclar hasta que quede completamente homogéneo y liso para que vamos decorar con él una glasa ligera las galletas por encima y aquí tenéis el resultado de las galletas que ya están horneadas y las he dejado enfriar para poder decorarlas se han quedado genial con una altura perfecta y doraditas sin llegar a quemarse vamos a decorarlas y ahora terminamos nuestras galletas decorando las con la gala hasta real y con mucho cuidado espero que os hayan gustado las galletas ya sabéis son súper típicas navideñas podéis hacerlas con la decoración o sin ella y espero que os animéis a enviarme fotos a través de instagram para que yo las comparta con todos mis seguidores está atentos porque este domingo os dejaré el último recopilatorio con un menú para noche vieja y ya nos vemos el año que viene con una receta propia de reyes un roscón que tiene un ingrediente sorpresa que sé que os va a encantar mientras nos vemos en el siguiente vídeo chao y 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